Vivimos la nostalgia de la vida, sufrimos del castigo del destino, con lo bonita y corta que es la vida, debiéramos de ser mejor amigos. Yo le dije, parruquito mío, ven con papá, él me dijo, papá, no, que yo me voy con este, y en la curva mala de la carretera nueva, los dos se encontraron para siempre allí la muerte, llora que tiene una pena, llora que tiene una pena, la pobre de...